Y bueno chicos, ¿cómo están el día de hoy? Yo estoy aquí nuevamente para reaccionar a un nuevo video Muy parecido a este que les encantó, del niño que no paraba de crecer Dejaron casi 100.000 likes, así que espero que en este video también dejes más de 100.000 likes Obviamente, ¿cómo no? Porque voy a reaccionar a este video de los mismos creadores o del mismo canal Que van a tenerlo igual en la descripción, el canal original chicos, con todos los videos Y este video se llama, algo extraño pasa con su perro Ahora no es su hijo, es su perro chicos Y pues como saben, yo tengo a mi perrito Bumi aquí Entonces vamos a ver qué pasa Bumi me dijo, ¿qué va a pasar con la mascota de esta gente? Seguro van a aparecer más monstruos chicos Pero bueno, deja tu like y ya lo sabes, 100.000 likes para más Y le damos a play Vamos a ver Bumi, ¿qué pasa? Los hermanos nuevamente Bueno, no sé si son hermanos Pero bueno, esa es la chica que tiene problemas con su mascota Ok, espérate, no le puse subtítulos Espérate Bumicito que no le puse los subtítulos Vale, ahí está chicos, ahora tengo los subtítulos 100.000 likes, bueno yo te estoy pidiendo 100.000 likes también Dejen su like amigos A ver, recibieron el correo electrónico de una chica de 19 años Llamada Ana, Ana Su perro escapó del bosque Y cuando él se arrastró de regreso a la casa Algo andaba mal con él Uy, ya lo sabes Bumi, no tienen que salir los perritos solos Al bosque Su cuerpo dice, su cuerpo intenta encender ¿Qué? Ok Al parecer se enoja el perro Algo pasa chicos Estos subtítulos son subtítulos de ¿Dónde loco? Tan re mal Pero bueno Ese es el perro Ese es el video que mandó Ok No alcanzé a ver muy bien O sea, yo vi Bueno, estaba muy oscuro Yo vi un perro normal enojado Pero bueno Vamos a ver qué pecs Es que el traductor de Google es lo peor chicos Ok, está actuando muy raro En el email Ok Bueno, van a ver entonces qué sucede Todo se ve muy extraño nuevamente aquí ¿Por qué van en la noche? Bueno, es que la noche es cuando pasa todo, ¿no? Obviamente no van a ir en el día Porque pues en el día Bueno, deberían ir en el día, ¿no? ¿Por qué van en la noche? Para darle más terror Obviamente, loco Pero bueno Espero que esto no te asuste Bumi Por favor Tú eres un perrito bonito Este va a ser un perro monstruo seguro La casa de Ana De Anastasia A las 11 de la noche Muy bien Van a tocar la puerta Oh El men de atrás que no se saca las gafas Pensé que en este capítulo no ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero por qué no dice nada? ¡No dice nada! ¿Pero qué pasa? ¿Qué dice, loco? Es que ¿por qué tiene que ser siempre así? Cuando inician en el video pasado La señora igual así aparecía Y no decía nada ¿Por qué tienen que hacer lo mismo? Igual que en el otro video Ok ¿Qué está pasando con el perro? ¿Qué pasa con el perro? Explícanos Ok Fue al bosque No pudo detenerlo Y lo llamó por su nombre Miró al bosque Pero no pudo Se escapó No escuché la puerta Se abría Pero no pasaban cosas muy raras Uy ¿Qué cosa más extraña, men? A ver Yo me confundo Prefiero quitar estos subtítulos feos, bro Lo quitamos ya Bueno Que él estaba muy agresivo Está en la esquina de su habitación Y él me estaba mirando El perro le estaba mirando Vale Algo pasa con su cuerpo, eh Con sus huesos ¿Qué? Nosotros entendemos que estamos Bueno, bueno Se la está ligando, chicos ¿Qué? Bueno, van a ir a revisar Pero quítate la gafa, compadre Ya están en la casa ¿Por qué anda con gafas? ¿Qué tienen los ojos? Ya me dio curiosidad No encienda la luz Tiene problemas con los ojos El perro Ok Uy, chicos Aquí se viene lo chido Bumi, no veas esta parte Ahí está el perro Está llorando No, pobre perrito ¿Qué pasa? Algo pasa aquí Algo raro está pasando ¿Qué pasará? Ok Se van a quedar a dormir Y vamos a poner cámaras En el lugar Igual, es igual Que el otro video Vale Vale Van a poner cámaras Entonces Y a ver qué pasa En la noche Ellos mismos Se invitan a dormir Mira, me voy a quedar A tu casa Y te voy a poner Hasta cámaras Y yo me quedo a dormir Y vemos qué pasa ¿De qué estás hablando, bro? Es un animal Solo ponemos las cámaras Te apuesto que el men de la gafa Va a decir No, men Ya vámonos de aquí Y el otro dice No, tenemos que ayudar a la chica Igual que en el otro video Ok, vamos Ahí están poniendo Todas las cámaras Puse una cámara De ahí Para el perrito En la parte del perro Todo está bien Vale Uy, chicos Vamos a ver Qué pasa Nosotros Esperaron en el auto Ah, no Se quedaron a dormir Ah, bueno Están viendo las cámaras Desde el auto Perfecto Uy Sí, qué onda Qué onda con la habitación Del perro, ¿no? Vale Vamos a ver qué pasa Entonces Van a quedarse despiertos Toda la noche Viendo las cámaras Vamos a ver, loco O ellos se van a quedar dormidos No lo sé Pero bueno La chica está durmiendo ahí Son las 12 de la Eh, noche O Bueno De la AM De la madrugada Vamos a ver Se van a quedar dormidos, men Ya tiene cara de sueño el bro La chica todavía Todavía todo normal ¿Pero qué pasa con el perro? Me pregunto ¿Qué irán a hacer? O sea El perro no para de crecer Por la noche Se estaba moviendo, ¿eh? ¿Qué? ¡Ojo! ¡Ojo! Se mueve extraño, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Uy, sí se ve raro ahí ¿Qué es eso? ¿Qué carajos? ¿Qué son esos sonidos? Ana, no se despierta ¡Anastasia! ¡Despierta, Anastasia! ¡Uy! Men, ¿pero qué es eso? Pero es el... No se ve... No sé si es un... ¿Qué es eso? Ahí está, fuera el perro Ahí está el perro ¿Qué? Men, ¿es un perro de verdad o...? ¿Qué? ¿Cómo le hicieron? ¿Qué es? No entiendo qué es ¿Qué clase de...? ¿Qué? No, es una persona, ¿no? Es una persona con... Con traje de perro, loco Eso no parece un perro, men Bueno, con la oscuridad Ahí sí parece un perro Sí, ¿no? Es una persona, o... Pero sí, sí Sí parece perro, pero... ¿Qué con la oscuridad y todo? Está entrando, loco Sí, es una persona, men... Es un men en traje de perro ¿Qué? Pero sí se ve creepy Igualmente se ve creepy Se ve como alargado y todo, ¿no? Es como un perro de los demonios ¿Pero te quieres jugar o qué? ¿Qué quiere hacer ese perro, loco? ¿Qué ha pasado? ¡Su perro endemoniado! ¡No! ¿Qué pasa, brodies? Vayan a salvar a la chica No, no, no ¿Y cómo la van a salvar? ¿Quién le van a golpear? ¿Qué pasa, loco? Quiero ver ahora qué pasa ¡No, no, 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 no! ¡Uy, el perro se dio cuenta! Ahí entran, bro ¡Rápido, corran, bros! ¡Uy, ¿dónde está el perro? ¿Qué ha pasado? ¡Uy, no! ¡Ay, qué es eso, qué es eso! ¿Qué tiró el perro? ¡Uy! Es un ácido ¿Qué? ¿Qué es esto? Es la parte de hecho, la parte... ¿Qué es eso? ¡El perro! ¡Se quitó todo el traje, bro! Seguramente la niña no se dio cuenta que adoptó una persona y no era un perro Era una persona con traje de perro El perro nunca fue real Nosotros tuvimos que sacar a Ana de esa casa Y no supimos qué pasó Aparentemente animal... Bueno, el perro no sé qué pasó Pero bueno, todo terminó ahí, chicos Dejen muchos likes Ya lo saben, 100.000 likes Yo también quiero hacer 100.000 likes Bueno, este video ha sido bastante más corto que el otro Que el otro duró como 20 minutos Pero este estuvo bueno Porque pudimos ver un perro Una criatura malévola de perro Ya no voy a ver más de estos videos A no ser que dejen 100.000 likes, loco Porque de verdad Estas cosas me trauman Aunque sé que son falsas Como que en la noche, no sé Siento que no puedo dormir bien Así que, amigo, deja tu like Suscríbete al canal también Al canal de Degoboom Que aquí hacemos reacciones Subimos videos chidos Lo que tú quieras Así que eso más que nada Y nos vemos, cracks En el próximo video ¡Suscríbete al canal!